En medio de tanto ruido y desplates autoritarios producidos por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, la semana que hoy concluye, sin embargo, muestra un signo alentador. Este signo debería de ser habitual dentro de las democracias normales, que es el que alude al diálogo, al intercambio de ideas entre quienes piensan distinto y en particular al intercambio de opiniones entre representantes de la sociedad civil y los propios legisladores. Desafortunadamente eso no ha ocurrido en la Cámara de Diputados, en donde la mayoría legislativa de Morena y sus aliados han torpedeado una y otra y otra vez a quienes opinan distinto y como a ustedes les consta, incluso les han llamado vendepatrias y todos aquellos adjetivos que los fascinerosos de la 4T, empezando por el gobierno de la República, están acostumbrados a proferir. Lo que sí ocurrió, y ese es el signo alentador de esta semana que concluye, es que en el Senado de la República, en la Jucopo, hubo apertura justamente para conocer los argumentos de el personal del INE y de los consejeros electorales del propio Instituto Nacional Electoral en torno de la reforma electoral promovida por el gobierno llamado Plan B. Ahí, ese personal administrativo tuvo la posibilidad de expresar con toda pulcritud y con toda libertad todos aquellos riesgos que implican si, en efecto, llega a ocurrir la cristalización de este objetivo del presidente López Obrador. Y los consejeros electorales, en particular Lorenzo Córdoba, enfatizó que incluso se ponen en riesgo las elecciones federales de 2024. Y ahí fueron escuchados por los senadores. Un par de días después, lo mismo ocurrió con los representantes de 80 organizaciones de la sociedad civil, que expresaron, que dijeron así en sus términos, un último llamado para evitar el desastre que implica este llamado Plan B. Ahí, en esa disposición al diálogo, ha ocurrido también algo virtuoso, virtuoso, que es el hecho de que los mexicanos conozcamos todavía más argumentos para respaldar, alentar y demandar la inconstitucionalidad del Plan B. Por eso, el Senado se convirtió en un foro importante de reverberación, de amplificación de este conjunto de argumentos que demuestran palmariamente la necesidad de esta declaratoria inconstitucional. Por ello, también hay que decir, así sea de pasada, que se ha generado una confusión. Esta se produce como una mezcla de no conocer los procesos legislativos y también como una intención malintencionada. Así como se escucha, ignorancia y malintención han querido entrever la posibilidad de que en el Senado se pudiera votar en contra del Plan B. Esto no es posible. Los procesos legislativos han concluido desde la Cámara de Origen, en la Cámara de Diputados, hasta la Cámara que recibió el mismo dictamen. Ricardo Monreal votó en contra del Plan B y, sin embargo, en efecto, también salió adelante en el Senado con los demás legisladores de Morena. Hay que ser muy claros. Lo que en la próxima semana se va a resolver es el artículo 12, que está relacionado con la posibilidad de que los partidos intercambien votos entre sí, lo que comúnmente se le ha llamado como vida eterna para los partidos pequeños, para esos partidos aliados de Morena. Se votará en contra y con eso se fortalecerá ya este trámite administrativo y legislativo que, una vez promulgado, podrá ser objeto, deberá ser objeto de su propio cuestionamiento constitucional. Ahí, los consejeros electorales, esto es el INE, las organizaciones de la sociedad civil, estas que les acabo de comentar, más las que, por supuesto, se quieran sumar, los partidos políticos, solos o de acuerdo con su alianza. Todos aquellos que consideren pertinente y esperamos que sean muchos, establecerán este recurso de inconstitucionalidad. Y ahí, en la Suprema Corte de Justicia, estaremos viendo y atendiendo y demandando la propia nulidad de esta ley que busca, en efecto, destazar al INE, contrario a lo que el porro que tenemos ahora habitando en Bucareli, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ha dicho. Esto, entonces, es importante que tengamos en cuenta, así, con mucha pulcritud, para evitar confusiones, presiones, el fuego cruzado contra Ricardo Monrealde, en el que unos le llaman caballo de Troya y otros le llaman traidor. No dejemos que nos confundan este tipo de campañas que, como he dicho, mezclan la ignorancia con la cizaña. Si algo ha ocurrido venturosamente en esta semana, es un diálogo que debiera ser normal en las democracias y que, en ese diálogo, el Senado se convirtió en una ventana importante para amplificar, justamente, los argumentos de estas organizaciones civiles y de los integrantes del Instituto Nacional Electoral, que han llamado la atención, que han suscitado el respaldo de medios de comunicación, periodistas, como en mi caso, y de amplísimos sectores de la sociedad civil. En suma, no se haga bolas. El Plan B debe ser declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia.